Clarice Lispector Restos de carnaval Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar No, no del último carnaval, pero este no sé por qué Me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas Donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti Una que otra beata con la cabeza cubierta por un velo Iba a la iglesia atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval Hasta que llegase el próximo año Y cuando se acercaba la fiesta Cómo explicar la agitación íntima que me invadía Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en una gran rosa escarlata Como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido Como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí El carnaval era mío, mío En la realidad, sin embargo, yo poco participaba Nunca había ido a un baile infantil Nunca me había disfrazado En compensación me dejaban Quedar hasta las once de la noche en la puerta Al pie de la escalera del departamento de dos pisos Donde vivíamos Mirando ávidamente cómo se divertían los demás Dos cosas preciosas conseguía yo entonces Y las economizaba con avaricia para que me durasen los tres días Un atomizador de perfume Y una bolsa de confeti Se está poniendo difícil escribir Porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que Aún incorporándome tan poco a la alegría Tan sedienta estaba yo Que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz ¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario Porque coincidía con la sospecha más profunda De que también el rostro humano era una especie de máscara Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera De pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior Que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados Sino de personas con su propio misterio Hasta el susto que me daban los enmascarados Era pues esencial para mí No me disfrazaban En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre A nadie en la casa se le pasaba por la cabeza Del carnaval de la pequeña Pero yo le pedía a una de mis hermanas Que me rizara esos cabellos lacios Que tanto disgusto me causaban Y al menos durante tres días al año Podía jactarme de tener cabellos rizados En esos tres días además Mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha Yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable Y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte Pasándome el colorete también por las mejillas Entonces me sentía bonita y femenina Escapaba de la niñez Pero hubo un carnaval diferente a los otros Tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto Yo, que ya había aprendido a pedir poco Ocurrió que la madre de una amiga mía Había resuelto disfrazar a la hija Y en el figurín El nombre del disfraz era rosa Por lo pronto había comprado hojas y hojas de papel crepé De color rosa Con las cuales supongo pretendía imitar los pétalos de una flor Boquiabierta yo veía como el disfraz Iba cobrando forma y creándose poco a poco Aunque el papel crepé No se pareciese ni de lejos a los pétalos Yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos Que había visto jamás Fue entonces cuando, por simple casualidad Sucedió lo inesperado Sobró papel crepé Y mucho Y la mamá de mi amiga Respondiendo tal vez a mi muda llamada A mi muda envidia desesperada O por pura bondad Ya que sobraba papel Decidió hacer para mí también Un disfraz de rosa Con el material sobrante Aquel carnaval pues yo iba a conseguir Por primera vez en la vida Lo que siempre había querido Iba a ser otra Aunque no yo misma Ya los preparativos me atontaban de felicidad Nunca me había sentido tan ocupada Minuciosamente calculábamos todo con mi amiga Debajo del disfraz nos poníamos un fondo de manera que Si llovía y el disfraz llegaba a derretirse Por lo menos quedaríamos vestidas Hasta cierto punto Ante la sola idea de que una lluvia repentina nos dejase Con nuestros pudores femeninos de ocho años Con el fondo En plena calle Nos moríamos de vergüenza Pero no Dios iba a ayudarnos No llovería En cuanto a que mi disfraz solo existiera Gracias a las sobras de otro Tragué con algún dolor mi orgullo Que siempre había sido feroz Y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna Pero ¿Por qué justamente aquel carnaval El único de disfraz Tuvo que ser melancólico? El domingo me pusieron los tubos en el pelo por la mañana temprano Para que en la tarde los rizos estuvieran firmes Pero tal era la ansiedad Que los minutos no pasaban Al fin, al fin Dieron las tres de la tarde Con cuidado para no rasgar el papel Me vestí de rosa Muchas cosas peores Que me pasaron ya Las he perdonado Esta sin embargo no puedo entenderla Ni siquiera hoy ¿Es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado Cuando ya estaba vestida de papel crepe todo armado Todavía con los tubos puestos Y sin pintalabios ni colorete De pronto La salud de mi madre empeoró mucho En casa se produjo un alboroto repentino Y me mandaron enseguida A comprar una medicina a la farmacia Yo fui corriendo vestida de rosa Pero el rostro no llevaba Aún la máscara de muchacha que debía cubrir La expuesta vida infantil Fui corriendo, corriendo Perpleja, atónita Entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval La alegría de los otros La alegría de los otros me sorprendía Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera Mi hermana me pintó y me peinó Pero algo había muerto en mí Y como en las historias que había leído Donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas A mí me habían desencantado Ya no era una rosa Había vuelto a ser una simple niña Bajé a la calle de pie Allí ya no era una flor Sino un pensativo payaso De labios encarnados A veces En mi hambre de sentir el éxtasis Empezaba a ponerme alegre Pero con remordimiento Me acordaba del grave estado de mi madre Y volvía a morirme Solo horas después Llegó la salvación Y si me apresuré a aferrarme a ella Fue por lo mucho que necesitaba salvarme Un chico de 12 años Que para mí ya era un muchacho Ese chico muy guapo Se paró frente a mí Y con una mezcla de cariño Grosería, broma y sensualidad Me cubrió el pelo ya lacio de confeti Por un instante permanecimos enfrentados Sonriendo, sin hablar Y entonces yo Mujercita de 8 años Consideré durante el resto de la noche Que al fin alguien Me había reconocido Era Sí Una rosa Mujería, broma y sensualidad 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 Gracias.